La Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio ha anunciado mediante comunicado de prensa la cancelación de la versión número 38 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, que se realizaría entre el 9 y el 13 de octubre del presente año. La decisión, que marca una interrupción en los 37 años de historia del festival, fue tomada, según el comunicado, debido a la falta de apoyo económico por parte de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. En este comunicado emitido el 9 de septiembre del 2024, la Fundación explicó que, a pesar de haber conseguido un apoyo económico de 40 millones por parte de entidades del orden nacional y estar a la espera de la confirmación del aporte de la Gobernación de Santander, la negativa de la Alcaldía de Barranca Bermeja para destinar recursos para el festival hizo inviable la realización del evento, que se pensaba era un festival institucional en la ciudad. La razón fundamental es que en reunión que estuve el 4 de este mes con el señor Secretario de Cultura, el doctor Alexis Guerrero Sánchez, él me dice que por orden del señor alcalde no había recursos para apoyar el festival. Según la organización del festival, el Secretario de Cultura de Barranca Bermeja, Alexis Guerrero Sánchez, informó a la Fundación el pasado 4 de septiembre que no se dispondría de fondos para apoyar el festival. Esta situación llevó a la organización a cancelar el evento para evitar incumplimientos con los permisos y compromisos adquiridos con los concursantes. Ante eso, obviamente, nosotros no nos queda otra opción sino que cancelar el festival, porque nosotros como fundación no podemos ya darnos el lujo de ya reventar la imagen de un certamen que a nivel nacional está por los grandes entendidos de folclor como entre los tres mejores festivales que tiene este país. Un festival donde aquí gana el que toca y esa decisión la toma única y exclusivamente nuestros jurados y la premiación se va pagando, inmediatamente vamos conociendo los ganadores. La Fundación expresó su tristeza por la interrupción de un evento que ha sido un referente cultural en el departamento de Santander y en la región del Magdalena Medio y no descarta la posibilidad de realizar actividades relacionadas con el folclor vallenato dentro de los límites de los recursos conseguidos hasta el momento.